Música 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 Ahí está Uy Dos mujeres en un camino ¿Quién como usted Joselito? Música No, no, no deja nada No deja nada Bárbaro Bárbaro A cadera, a cadera Acuérdate porque esta va a dar Tanchito, Tanchito El abrazo al oso El abrazo al oso Déjense, déjense Ahí está, puro amor Puro amor del grande Puro amor pesado Puro amor pesado Joselito, quien como usted Joselito, mire Yo cuarto Ahí está Puro amor del grande Puro amor del grande No, nada Hola No hay pelea conmigo Mi hermanita Mi hermanita Agarrelo, agarrelo, agarrelo ya viene, ya viene y 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 ya viene ahorita lo que hace caso porque está celoso y está bailando con divina Uuu que es que no tiene morse, no? y ya viene vamos que no vamos que no o Tópelo, tópelo, tópelo Uy, Joselito Déjese, Joselito Un abrazo, un abrazo pesado Tópelo, tópelo, tópelo 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 Tópelo, tópelo Tópelo, tópelo, tópelo Tópelo, 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 tópelo Gracias por ver el video.